Mensaje de internet, señor Héctor Martínez Serrano, lo escuché por primera vez en la radio XCW México, en el año de 1963, precisamente en spot de muebles de lerdo chiquito. Saludos maestro. Gracias, todavía tengo los muebles de tan excelente calidad que sobreviven. Estaba en Sol y, entre Sol y Luna, ¿no? No, estaba en Puente de Alvarado. Había sucursal. Había, estaba en Lerdo. Estaba en la Guerrero. ¿Sabes qué? Sería interesante que todavía tuvieras el carrete con esa grabación. Sí, por ahí anda. Sí, por ahí anda. ¿Quieres oírlo? Claro. Dicen nuestros compañeros que ahí lo tienen. A ver. ¡Ahora sí! A ver, hay una información aquí, en donde se nota que nos tienen miedo. Es yo. Malvados de Jalisco, Tláhuac y Tepito pactan una tregua en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República, de manera que no es chisme, confirmó que existe un pacto de no agresión entre los carteles de Tláhuac, de Jalisco Nueva Generación y el grupo de la Unión Tepito, lo que pretende evitar disputas en la Ciudad de México y municipios conurbados. ¿Quieres decir que, pues, les conviene más que nos convirtamos en delatores de cada malvado y que puedan ser eliminados? Es que lo que los pone en el foco de la atención de los reflectores son los asesinatos que cometen unos contra otros, que es lo más relevante, lo que rebasa el ámbito de la información nacional y recorre todo el mundo. Entonces, ellos, yo creo que es el instinto de todo negociante, que es mejor llevar lo que se llama la fiesta en paz, llegar a acuerdos con tus rivales y no guerras que te pueden llegar a afectar a ti directamente. Entonces, si hay un acuerdo, una etente, como lo llamaban, entre todos ellos, pues, por lo pronto, sí se reduciría ese aspecto de la criminalidad. Obviamente, continuarían siendo poderosos. ¿Cómo llaman paz narca? Sí, pero son buenas noticias. Significa que ninguno de los grupos es más poderoso que el otro. Ninguno está plenamente consciente de que está mejor armado. Si no dirían, no, yo los barro y los elimino y tomo posesión de la ciudad. Sucedía en Tepito, los de Tepito lo entendieron muy pronto y te decían, si asaltan a alguien, chiflen. Y lo agarramos, porque entendían que ellos vivían del comercio y de la gente que iba ahí, y no iban a permitir que un ladrón suelo espantara al cliente. Porque un cliente asaltado salía y representaba a cinco personas que ya no regresaban nunca más. Pero eso de cuerpos colgados, de cuerpos destazados, de la aparición de cabezas a diestra y siniestra, efectivamente pondría a toda la población contra esa situación. Yo creo que es más o menos por ahí donde están tratando de contener esa intervención de quien puede tomar un teléfono y denunciar. No. De Coyoacán, 75 años, Ana María Fuentes González. Qué buena idea tuviste, Héctor. Todos podemos traer un silbato para avisar lo que nos ocurra y todos apoyarnos al momento. Yo creo que se crearía, aunque hay aquí quienes no estuvieron de acuerdo, un frente común ciudadano contra la violencia y el terrorismo que estamos viviendo. Fíjate que últimas fechas se supo entre los comerciantes del Centro Histórico y de Tepito que eso es exactamente lo que están haciendo en contra de los grupos, porque algunos como defensores, que la Unión Tepito, que los de Nueva General, que nada. Dicen aquí al primer comerciante que empiecen a extorsionar se da el literal el pitazo y todos le entramos. Acuérdate que en Central de Abasto se creó una conciencia entre todos porque dijeron va a llegar el día en que ya no vengan por los asaltos tan frecuentes. No, y fíjate que yo sea de una colonia, por lo menos en una zona donde me muevo, que es la colonia Roma, es una de las medidas que se tomó que cualquier cosa que se ve extraña, tipos desconocidos, alguien que esté quitándole piezas a algún automóvil o vigilando un pitazo con silbato. Y eso ya pone por lo menos en alerta a los vecinos. Creo que estamos hablando de cosas completamente distintas y entonces no podemos ponernos de acuerdo. Una cosa es avisar a la autoridad, otra cosa es estar alertas, pero enfrentar a los criminales. El linchamiento. No solo es linchamiento, se requiere superioridad numérica, se requiere superioridad en poder. Si vemos que están asaltando a alguien con pistola en mano, quiero ver quién se atraviesa ante unos criminales armados. No, no, hay una diferencia, por eso así, así, dicho tan al azar o en ejemplos distintos, no podemos asentar la idea. No se debe, tampoco. Pero enfrentar a un criminal armado, ya lo sabemos, pero estamos muy limitados por nuestra propia precaución. Hay que recordar cuando el poliboz entraron tres individuos armados a asaltar un negocio en donde él se encontraba. Sacó la pistola y mató a uno. Claro, este, ninguno de nosotros quisiéramos vernos en ese papel, pero ejemplos los tenemos. Sí, se usó o se propuso que se usara eso entre mujeres para avisar de ciertos tipos de acoso o de intento de asalto o de secuestro. Pero la pregunta es, ¿sí se usó? ¿Alguien lo hizo? Yo nunca me enteré de que empezara. Nunca he oído un silbato junto a mí viendo a una mujer pidiendo auxilio. Y es una buena idea porque, entre otras cosas, en el momento del pánico a veces no puedes ni hablar ni gritar y se te va la voz. Intentas gritar y no sale. Entonces el silbato está bien para avisar. Lo que no sé es, ¿por qué no se hizo? Si sí se propuso ya. Creo que hasta repartieron silbatos. Sí los repartieron. Pero lo del silbato es un aviso, una alerta que se ha usado desde hace mucho tiempo. Era la forma que tenían los vendedores de la calle de comunicar que venía la autoridad. Y nada más empezaban a chiflar. Chiflido, no silbato. Bueno, era una forma de comunicarse. Nada más se oía y empezaban a levantar todos sus puestos. Entonces es algo desgastado. Es algo que no funciona. Funcionó en Tepito porque era para esa comunidad. Pero otra vez estamos cambiando el ejemplo. El aviso de la gente que está vendiendo. Tampoco es el mismo el que asaltan en Tepito que está comprando sus películas al que está siendo extorsionado. No es el mismo tipo de criminal que hay que enfrentar. Pues dos motociclistas no se enteraron de esa paz que concretaron entre varios grupos delincuenciales. Porque estuvo como de película. Iban persiguiendo un vehículo. Y ahí tripulaba una mujer impresionantemente hermosa. ¿Y luego qué pasó, Marcos y Pólito, cuando la alcanzaron? ¿Decidió rendirse ella? Pues sí, porque seguramente sabía lo que iba a ocurrir. Estos sujetos la obligaron a bajar de su camioneta y le ejecutaron de dos balazos en la cabeza. Anoche en la colonia Exipódromo de Peralvillo, en la Cuauhtémoc. También llama la atención que le dispararon con un arma de las llamadas matapolicías. Los sicarios escaparon. Ahí quedaron dos casquillos calibre 5.7, que son los que utilizan esta pistola llamada 5-7, matapolicías. A la ausisa la acompañaban dos amigas que resultaron ilesas. Esto ocurrió anoche como a las 10 y media en el cruce de las calles Beethoven y Aquiles el Ordúy en la colonia Exipódromo de Peralvillo. Se trata de Gabriela Michelle Juárez Rosales, apenas 24 años de edad, una mujer muy guapa, despampanante. Incluso en su cuenta de Facebook, su último video aparece con la misma ropa que tenía anoche cuando la mataron a balazos. Según la versión que dan testigos y también las dos amigas, dos sujetos en una motocicleta la persiguieron, le cerraron el paso, la obligaron a bajar del vehículo y ahí la sacrificaron de dos impactos de bala en la cabeza. Y las autoridades están investigando porque su nombre aparecía en una de las mantas colocadas el miércoles en la zona de Tepito.